La invitada del día de hoy es la directora del CONNAM, del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Zaira Navas, a quien tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios. Acaban de lanzar una campaña, ¿verdad, directora? Bienvenida, qué gusto tenerla acá. Gracias, muy buenos días a toda la población salvadoreña. Sí, el día de ayer lanzamos una campaña dirigida a prevenir la violencia física y sexual hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Fíjese que, leyendo un poco de los informativos de prensa que ustedes hicieron circular ayer a los medios que llegaron a darle cobertura, entre ellos nosotros, me llamaba la atención que esta campaña que se llama Marca Mi Vida, que me gusta mucho el nombre, que vamos a hablar un poquito de eso, da algunos datos de punto de partida. Y lo más triste es que los que violan con mayor frecuencia los derechos de los niños y las niñas, terminan siendo quienes paradójicamente deberían ser los primeros garantes de la seguridad de los niños. A ver si podemos profundizar un poquito en eso. ¿Cómo así? Sí, lamentablemente las denuncias que nosotros hemos recibido solo en la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia, que empezaron a funcionar el año pasado, entre 2012, que fueron funcionando las juntas progresivamente, y este año llevamos más de 10.600 denuncias. Y en este año el número asciende a más de 5.700. Y lamentablemente el tipo de denuncias que nosotros recibimos están vinculadas a violencia física y violencia sexual. En su mayoría son cometidas en el seno familiar o en el entorno familiar. Y sin ánimo de restarle peso a esos datos, yo creo que hay que poner en pantalla que estos datos son los que se denuncian. Pero que evidentemente, como suele ocurrir en casos de violencia, no solamente en violencia en contra de la niñez, que es la más inaceptable de todas, sino también en términos generales, hay un subregistro. O sea, hay muchos casos que no están denunciados. Sí, aquí separamos lo que son violencia física por castigos que sobrepasan los límites de la corrección o abusos sexuales. Recordemos que muchos de estos hechos constituyen también delitos y que la Fiscalía, por su parte, el órgano judicial, tiene un número importante de casos. Lamentablemente, las y los adolescentes aparecen como la franja etaria más vulnerada en la violación a la integridad sexual, por ejemplo. Nosotros estamos dando este número de casos porque es alarmante que el sistema de protección integral, que tiene dos años de empezar a funcionar, ya nos esté arrojando estas cifras. Entonces, claro, invitamos a la población a poner las denuncias, a los niños y las niñas a poner las denuncias, pero también el llamado fuerte es a las familias a garantizar los derechos de los niños y las niñas y no a violarlos. Y hay un punto muy importante que me gustó mucho, usted lo dijo ayer y me gustaría que lo repitamos hoy. A ver, es que la responsabilidad de los padres no solamente la de proveer el tema de alimento, casa y vestuario. O sea, hace 20 mil años atrás, casi en la época del Neandertal, probablemente así era. Oye, no, ahora a los padres nos toca tutelar una concepción mucho más integral de bienestar. Quisiera que me explique, por favor, dónde se termina o dónde comienza la verdadera responsabilidad de un padre, bien entendido como padre. Claro, la niñez y la adolescencia es una etapa muy importante en el desarrollo de la personalidad. Y el proceso de formación y desarrollo debe estar compuesto no solo por la satisfacción de la alimentación, el vestuario, la vivienda, sino fundamentalmente a un desarrollo integral que implica el dar amor, protección, el generar una buena vida, una vida sana, una vida integral. Y esto significa desarrollarse plenamente. No es posible que se piense o sigamos reproduciendo estos patrones en los que se considere que los niños y niñas están bien simplemente porque se les da techo y comida. Es importante considerar que la niñez y la adolescencia crece, se desarrolla y se convierte en seres humanos dentro de una sociedad democrática en la medida que les garantizamos sus derechos. Los padres, las madres, las personas que los cuidan son los principales garantes de sus derechos. No es correcto que sean los principales violadores de sus derechos. Me preocupa muchísimo el dato de 10.897 denuncias, 5.089 violencia física, sexual y psicológica. Y usted me dijo, perdón, que cuando sacaron este dato no se referían a una violencia entendida como castigos excesivos, aunque eso significa violencia, por supuesto, pero no, estamos hablando de más allá de eso. ¿De qué tipo de violencia entonces? Física. No, sí incorporamos castigos excesivos porque el tema es que no está permitido que haya golpes, que haya humillaciones y mucho menos que haya vulneración a la integridad sexual de niños y niñas. Es importante aclararle a las familias salvadoreñas que el derecho de corrección es un deber. O sea, los padres, las madres y quienes cuidan a niños y niñas deben corregirlos. La disciplina está aceptada. El asunto es que ni la corrección ni la disciplina deben sobrepasar los derechos de niños y niñas llevando al grado de golpearlos, de humillarlos, de menoscabar su integridad física y mucho menos de vulnerar su integridad sexual. Los mecanismos o las formas de educación y corrección deben hacerse como se hace con todo ser humano. Los seres humanos somos seres racionales y no es posible que se maltrate físicamente a un niño o una niña porque nosotros somos sociedades que modelamos y lo que estamos modelando es violencia en lugar de modelar seres humanos que se relacionan entre sí. Tenemos esa imagen de este chiquito porque yo creo que eso del castigo es importante que quede bien claro. Una cosa, en ningún punto de violencia es aceptable, ¿no? Pero a ver, ya cuando dejan marcas, cuando se trata de una pierna, obviamente eso es con una vara o como hacían en los pueblos antes, ¿no? Que a un lazo lo mojaban todavía para que goliera más y con eso castigaban. Ese tipo de violencia es sancionada, ¿no? Y ese tipo de violencia específicamente es la que hay que prohibir y la que se está combatiendo. Sí, por supuesto. No es permitido que se genere violencia física con castigos, con golpes, pegándole a los niños y las niñas. Los seres humanos entendemos y por eso es que nuestra campaña se llama Marca Mi Vida. Marcala en positivo, no en negativo. Hay que dejarle recuerdos positivos a los niños y las niñas de su infancia. Es lindo que los niños y las niñas recuerden momentos bonitos, momentos felices, de juegos, momentos de una madre o un padre que le modela orientándole en lugar de pegarle, conversando con ella, hablando con ella o con él en lugar de gritarle, generando una conversación positiva. Si seguimos en una especie de condicionamiento, lo que estamos haciendo es condicionando a alguien a que responda también con violencia. Me encanta el nombre, Marca Mi Vida. Bueno, y tristemente, si lo que están marcando es la piel de los niños, si lo que están marcando es evidentemente la frustración que genera que quien me tiene que proteger me agrede, hay formas de denunciarlo. ¿Cuál es el teléfono? ¿Dónde se puede presentar esta denuncia? ¿Es una denuncia que sea evidentemente anónima también? Porque me imagino yo siendo vecino de alguien, escucho o veo, pero lo que menos quiere mucha gente es meterse en problemas, sobre todo si se trata de una persona violenta. Estas denuncias son tramitadas de forma anónima, directora. Sí, la ley nos da varias posibilidades. Las personas y los niños y niñas también, que esto es una novedad en esta legislación, pueden acercarse a las juntas de protección de la niñez y la adolescencia. Por ahora estamos funcionando en 12 departamentos del país. Todavía nos falta abrir tres juntas más, porque vamos a abrir una más en San Salvador. pueden poner la denuncia identificándose, pero también pueden poner un aviso. Lo importante de todo esto es dar las características del niño o niña y el lugar donde se ubica el niño o la niña. Nuestras juntas de protección tienen equipos multidisciplinarios que se constituyen al lugar para hacer una verificación de la situación. Si la situación es extrema, se dicta una medida de protección que puede llegar hasta el retiro del niño o la niña y la ubicación en otro hogar. Tiene a la orden todos los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí está la Policía Nacional Civil para que usted presente la denuncia. Es delito, ya lo dijo la directora. Ojalá que no existan más denuncias, porque si tenemos violencia contra nuestros chicos, ¿qué esperanzas tenemos de que la sociedad deje de ser violencia? Hay que pensar en eso. Gracias, director. Un placer. Gracias, muy amable. Muy bonita la campaña, por cierto. Vimos algunas de las imágenes. Gracias por su confianza. Los esperamos el día de mañana a primera hora y lo mantenemos informado mientras tanto aquí en las redes sociales.